Parece que al cantante le encanta generar controversias alrededor de su sexualidad. Ustedes han visto algo más precioso que esto. Miren esta preciosura, dice Maluma refiriéndose a J Balvin, el famoso reguetonero con el que al parecer además de una amistad ha nacido una complicidad musical. Ante el piropo Balvin solo sonríe y posa para la cámara con ojitos alegres. Se cree que de esta reunión pronto nacerá una colaboración, ya que el mismo Maluma presumió al respecto a través de su cuenta de Instagram, al preguntarle a su público, ¿qué chimba un tema juntos? No, la respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y muchos aseguran que sería un sueño verlos cantar juntos. Maluma es uno de los artistas latinos que aprendió la fórmula de Pitbull quien destacó en la industria no solo por sus pegadizas canciones, sino también por la cantidad de colaboraciones musicales con las que llegó a compartir el escenario con artistas como Jennifer López y Enrique Iglesias. En el caso de Maluma, el colombiano se ha dado a conocer gracias a polémicos temas como, cuatro babies, éxitos que le han abierto las puertas para realizar importantes duetos con Shakira, Prince Royce, entre otros. En medio de todas sus colaboraciones el cantante ha sido el blanco de muchos rumores sobre su sexualidad por la cercanía con la que suele posar o compartir con sus amigos cantantes como Prince Royce y ahora J Balvin. Las canciones con Shakira también fomentaron especulaciones alrededor de la relación de la cantante con Gerard Piqué, asegurando que su compatriota le había robado el corazón, llevándola a caer en la infidelidad y la clandestinidad. ¡Gracias!